Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Bienvenidos a la Bomborera en el Barrio de la Boca, en Buenos Aires. Ya veremos qué partido el que se viene. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Quimpes. Una liga que no da respiro. ¡Qué intenso, Marito! Y acá estamos con Fernando. Le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten y después lo vamos a analizar. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¡A disfrutar todos de este partido! ¡A disfrutar todos de este partido! Para dar el puntapié inicial del partido, Newell's All-Boys arranca ya. Han presionado y recuperado la pelota. ¡No! ¡Esta es el base! ¡Oh! ¡Y con el arco libre, la fase! Yo no entiendo qué regalito lo hizo el arquero, ¿eh? Le entregó la pelota servida al contrario y este le dijo gracias y un poco más y abrazo con él festejando el gol. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Este bueno lo dejó atrás! ¡Tiene una autopista por el lateral! Le pueden decir adiós al peligro después de esta. ¡Ahí va! ¡Ahí buscamos ver la pelota! ¡Darío Benedetto! ¡Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria! Guarda con esto que el árbitro decide parar el partido. Me parece que la lesión es grave. ¡Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria! ¡Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria! ¡Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria! Esta parece buena, ojo Y el arquero le niega el segundo Qué gran oportunidad desperdiciada Tiro de esquina al centro del área Viene el portero en ese tiro de esquina Ojo que pueden pensar en la contra desde acá Y esta contra que terminó en la nada Ahí tiene por dónde ir por la banda Se va el primer palo Con qué facilidad le sacó la pelota No es de entrada Ojo que trae compañía Acá lo consigue Se viene Gol Están empatados Se escapó, se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Y la pizarra por ahora Uno a uno Ha interceptado muy bien la pelota Y se metió por ahí Y se metió por ahí ¡Ahí le pega! ¡Gol! ¡Voy de manera de recuperarse! Otra vez está la river el marcador Bueno señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe Que fue el preludio de una gran anotación Se escapó, se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Sacará boca desde el medio Podrá conseguir el empate Al víncula Ha entrado con fuerza en vía La pelota lateral Va hecho muy bien para cortar Es impresionante esto No sé si poder empatar Pero el público Alienta Ahí va a meter el córner Saca la pelota para alejar el peligro Los locales controlan la pelota Yo no sé por qué no comparte un poquito la pelota Con el contrario Así por lo menos Aquellos se desgastan Y este equipo puede Dar vuelta este resultado Están perdiendo Es terrible Lo primero que hay que pensar es en recuperar la bocha Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver qué pasa Era una jugada buena Pero hacemos énfasis en el pasado del verbo Era Ha sido una actuación desastrosa Lamentable Marito me podés explicar Yo no entiendo por qué juega tan mal Cuando uno se levanta con el pie izquierdo No hay forma De que esto se enderece Ha fallado un montón de ocasiones No ha entrado en juego Y sus compañeros no lo han encontrado En ningún momento del partido Mira dónde le queda la pelota Ahí fuera de juego Dice el árbitro Yo no sé si daba para tanto ¿Qué será el día del cumpleaños de este jugador Que le regalaron la pelota? Final Final de la primera parte Aquí en la bombonera Mucho por jugarse ahora en el segundo tiempo Boca que pierde por uno Pero el fútbol está lleno de sorpresas Aguante Oca Buena posibilidad para una contra ahora Ahí quedó solo él Y el arquero Y la gloria además ¡Ahí está! ¡Gol! Loca Ya era hora La insistencia había sido demasiada Y se merecía Cayer este gol Ahí tenemos la repetición De un contragolpe mortal En el dos contra uno El arquero queda normalmente pagando Es la víctima propicia De aquellos que saben hacer Bien las cosas Y el gol Hay que festejarlo señores Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este Ya únicamente tiene el portero que vencer Todavía con la pelota ¡Gol! ¡Están llegando los goles a Cántaros! ¡Qué partidazo están jugando muchachos! ¡Siguen ampliando la ventaja! Señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva Donde el defensor queda mal parado Ahora Fernando A mí me parece que se podrían dar un abrazo Y entre los dos Marcar el gol Porque hicieron una jugada perfecta Y el arquero los tiene que felicitar 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más ¡Qué bien la hace para superar una marca! Y excelente lo del defensor Que recupera la posesión ¡La tiene ahí para darle! Y después de la entrada La pelota lateral González Pon el cuerpo y tapa el balón ¡Mirá qué opción que tienen de ir a la contra! ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! Atento aquí el peligro No se alejan Tapado ¡Le pega y puede ser! ¡Gol! ¡Y nada más que daba por hacer Con el arco vacío Lo clave y lo manda al fondo Bueno y volvemos a repetir No solamente el gol Sino lo que dijimos La defensa y el arquero No hicieron absolutamente nada Está bien El tiro fue bastante bueno Todo lo que vos quieras Pero tampoco va muy difícil A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4-2 Cerca Barilla Tapa el arquero y sigue Consigue en este tiro libre Señores Después de ver lo que ha parado este arquero Bien se merece un regalito Guarda con este pase Están cocinando el gol Gran anticipo Hay espacio suficiente para avanzar A ver si esta posesión genera sus frutos Muy bueno el árbitro de la bandera Van a levantar el marcador Y se viene cambio para Newell Tiene lugar para ir cómodo por el extremo ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Introntable este muchacho! ¡Hizo uno y no contento clavó otro! Y la verdad es que estas cosas en los partidos No las vemos muy seguidas Fíjate que la mala ubicación del arquero Permite que el equipo contrario Marque con toda la tranquilidad del mundo ¿Qué pasó? ¿Es Black Friday y estaban dando descuento en goles o qué? Se viene, se viene, la va a tener y está ¡Cuánto riesgo en esa barrida! Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero Muy fuerte abajo Esto debería ser Tarjeta Esta falta es para Tarjeta Amarilla Sí, 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 Fernando, sí Estoy de acuerdo Lo fue ¡Pase corto! Boca que pierde la pelota Ya nos acercamos al silbatazo Al final los locales Con una ligera ventaja Que puede darles la victoria si la aguantan Que las cosas se están poniendo feas Está clarísimo, ¿eh? Faltando pocos minutos El contrario te va a venir A buscar sí o sí el empate Y cuidado con... Me gusta esta jugada ¡Clara oportunidad! ¡Uy, casi! Atentos, que es momento de realizar un cambio ¡Aquí está! 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 estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido Pablo Pérez se logra meter por la banda por acá pueden arrancar en la contra si quieren y está por el espote mira que bien se cruzó recibe compañía ya únicamente tiene el portero que vencer queda todo en el olvido después de esta situación se cierra el telón de este partido con festejo en casa bueno señores aunque parece que el resultado fuera muy muy apretado este equipo fue totalmente superior al otro no nos equivoquemos de esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera formidable actuación y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó y el equipo ganó ¡Ahí se metió por ahí! ¡Ahí le pega! ¡Gol! ¡Vaya manera de recuperar! ¡Ahí quedó sólo él y el arquero y la gloria además! ¡Ya únicamente tiene el portero que vencer! ¡Todavía con la pelota! ¡Gol! ¡Están llegando los goles a cántaros! ¡Qué partidazo están! ¡Atentos que el peligro no se aleja! ¡Han tapado una nomás! ¡Le pega y puede ser! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nada más que daba por hacer con el arco! Tiene lugar para ir cómodo por el extremo. ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Le pega! ¡Introntable este muchacho! ¡No! 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 ¿Qué tal? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.